Mi sombrerito negrito perdido por las lagunas de Pumruncito Era recuerdo de mi amorcito, ahora no tengo con qué recordarlo Ay cariñoso, ay pretencioso cariñito mío, que es lo que tienen estos tus ojos Hechizado y loca me tiene por la mirada que me regalaste Ay pretencioso cariñito mío, que es lo que tienen estos tus ojos Hechizado y loca me tiene por la mirada que me regalaste Sumer, sumer, desde aquel día la suerte he perdido, de nada valgo en este mundo Ya nada quiero, ya nada espero, sin tu cariño sumercito mío Desde aquel día la suerte he perdido, de nada valgo en este mundo Ya nada quiero, ya nada espero, sin tu cariñito, sin tu cariñito sumercito ¡Dónde está la cámara! Cariñito mío, esta es mi ranza que tanto te gusta Cantaremos, bailaremos, cariñito mío, esta es mi ranza que tanto te gusta Cariñito, gracias No, voy Oh, yeah.